Las autoridades indonesias informaron este martes que han evacuado a 2.472 personas de los pueblos que se encuentran dentro del área de exclusión, delimitada tras la erupción la víspera del volcán Levotobi-Lakilaki en el este de Indonesia. Según los datos oficiales, las nueve víctimas mortales perecieron a raíz de la expulsión de lava y rocas incandescentes que el volcán registró entre la medianoche del domingo y las primeras horas de lunes. Además, 64 personas resultaron heridas, incluida una en estado crítico y 31 de gravedad, mientras que siete colegios y 23 casas resultaron con daños conforme al último informe de la Agencia Regional de Gestión de Desastres. Indonesia alberga más de 400 volcanes, de los que al menos 129 continúan activos y 65 están calificados de peligrosos. Ese